Hola, bienvenidos a mi canal. Te saluda Norberto. Ya estamos una vez más con un nuevo video. En este momento te quiero explicar cómo ganar dinero con los grupos de Facebook. Y si tú eres una de las personas que ya envió esta solicitud para hacer colaboraciones de marca en sus grupos de Facebook totalmente públicos, este video es indicado para ti que lo veas. Pero si aún no lo has hecho, te invito primeramente que veas este video, el que estoy apuntando. También te voy a dejar el enlace en la descripción para que vayas directamente a verlo y ver cómo puedes enviar esa solicitud y seas aceptado. Las aceptaciones demoran máximo una semana, pero si ya estás dentro, tienes que ver por completo. Voy a dirigirme a lo que es mi Facebook. Pero antes de continuar, quiero invitarte a que puedas suscribirte al canal, porque de esa manera es la única forma como vas a estar al tanto de todas las novedades que voy subiendo en este canal. Bien, entonces voy a ir a uno de mis grupos que ya anteriormente, claro, he enviado lo que es la solicitud para ser colaboradores de marca con otras empresas. Ok, entonces mi caso ha sido así de esta forma. Cuando envié la solicitud no me notificó si es que me aprobaron o no me aprobaron. Entonces, por descuido, por desconocimiento, estaba revisando mis correos y no me aparecía ninguno. Puede ser que te pase o puede ser que no, puede ser que tú aceptaste el correo, te llegó la confirmación. Entonces, un día, curioseando en el grupo, viendo que más opciones se me habían abierto, entonces encontré esta opción que estás viendo en pantalla que se llama administrador de colaboradores de marca. Entonces, al ingresar a esa opción, porque era nueva, a diferencia de mis otros grupos, ok, voy a abrir otro grupo que también administro y de esa manera ver la comparación que en los demás grupos que no había enviado la solicitud para colaboradores de marca, pues aún no, si te das cuenta, no existe esa opción. Entonces, ahí fue como una alerta de que tenía que revisar qué había adentro. Entonces, una vez que ya ingresé al grupo, que ya me han aceptado la solicitud para monetizar con colaboraciones, entonces veo este nuevo panel que nunca había conocido, quizás tú ya lo conoces o quizás recién estás ingresando en este mundo cómo monetizar Facebook, cómo monetizar las redes sociales, ok. Entonces, iba abriendo nuevas ventanas, nuevas opciones y me doy con la sorpresa de que aquí es donde tú vas a poder ver las campañas de las marcas que están queriendo anunciarse en tu grupo, ok. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Porque las empresas grandes envían una solicitud a Facebook y Facebook lo habilita a los grupos que se relacionan según los intereses que quieren estas empresas, correcto. Entonces, si te fijas, este es un grupo netamente de memes, de puras imágenes divertidas para reír, pero tiene bastante público de México. A ver, vamos a verlo por acá. Por acá debe estar, aquí está. Entonces, mi público es de México, Colombia, Argentina, Perú, Cuba. Entonces, es un público muy apto para este tipo de marcas. Pero también nos damos cuenta que hay solamente una y me dice de que el estado es abierto. Quiere decir, cuando es un estado abierto, quiere decir que no me van a pagar ni un dólar. Pero si me doy cuenta, en la opción de cerradas, me doy con la sorpresa de que ya han existido campañas. Bueno, quiero rectificar en el estado. Es decir que está abierta, quiere decir que está disponible. Y en la oferta de compensación, acá donde está subrayado, quiere decir el monto de cuánto te van a pagar por hacer esa campaña en tu grupo. Entonces, voy a abrir esta otra opción que es de otras que ya han sido cerradas. Aquí está la fecha. Máximo ha sido el 31 de enero del 2021. Estoy grabando este video en febrero, bueno, ya 1 de marzo del 2021. Entonces, ya ha pasado. Entonces, aquí hay otra empresa que se ha cerrado el 30 de diciembre, acá el 31 de diciembre y el 31 de diciembre. Mi grupo tiene más de 100 mil miembros, pero la recompensa en estas dos campañas me nombraba que era de 100 dólares. Entonces, ya está cerrado. Muy tarde encontré esta opción. Pero les quiero compartir para que ustedes, si ya han ingresado, ya les han aceptado, vayan a sus grupos y verifiquen esa opción que aparece en la mano izquierda donde dice administración de colaboradores de marca o colaboradores de marca nada más. Entonces, de esa manera ustedes van a poder abrir. Es decir, si yo quiero acceder a esta campaña, abro nada más. Y luego, acá me indican todo lo que tengo que hacer. Entonces, tengo que ver la página, si es que gusta. Lo que yo puedo hacer es ver la página para verificar que realmente es una empresa confiable y así no tener ningún problema. ¿Correcto? Entonces, también puedo ir a lo que es al sitio web de la empresa, al sitio web del producto o servicio. Bien, al parecer, esta campaña ya también ha abarcado todas las personas o todos los grupos necesarios. Porque no me aparece el botón de enviar una solicitud para participar en el proyecto. ¿Correcto? Entonces, quiere decir que ya los cupos se han llenado, ya no hay un cupo más. Entonces, pues, tengo que esperar la siguiente oferta. Puede que te estés preguntando por qué no hay más campañas en el grupo. Porque es un grupo de memes, de entretenimiento, donde a mi parecer yo siendo una empresa no optaría mucho por anunciarme ahí. ¿Ok? Pero si tú tienes un grupo de salud, un grupo para bajar de peso, un grupo de belleza, un grupo de emprendimiento, un grupo para ganar dinero. No sé, un grupo que sea altamente rentable actualmente. Que marcas se quieran contactar contigo y ofrecerte una recompensa. Pues, es muy probable que aquí puedas tener más opciones. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que yo quería hoy explicarte. Espero que puedas ayudarme siempre y cuando dejándome un like. Dejando un comentario si ya estás dentro de los socios para participar con las colaboraciones de marca de grupos. Así que, no olvides de suscribirte también. Y conmigo ha sido hasta acá. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.